Este triunfo nos da oxígeno, nos da tranquilidad, así que bueno, hay que seguir trabajando. Venimos de menor a mayor, el equipo mejoró mucho, me gustó mucho el primer tiempo. Ya el jueves habían demostrado que había cambiado mucho la forma de jugar, o sea, la confianza, la tranquilidad de los muchachos. El segundo tiempo no me gustó tanto, pero lo importante es que se terminó ganando un equipo muy duro como Serrano. Sí, un equipo duro y además un campeonato muy corto también, ¿no? Sí, en estos campeonatos de zonas así, son seis partidos y no podés perder, hay que sumar todos los partidos dentro de lo posible, por supuesto. Y nos venimos bastante bien, empatamos con Motocan, un equipo muy difícil, bueno, y ganamos los de local. Nos hace falta rescatar algunos puntos más afuera para poder pasar de fase. ¿De a poco, como decía vos, se va afianzando el equipo, vas encontrando, o los chicos van entendiendo lo que querés? Sí, no, de a poco los chicos van entendiendo lo que uno pretende dentro del cancha, y bueno, ellos van tomando confianza, lo importante es jugar más o menos, mantener el mismo plantel para que los chicos se vayan entendiendo y después tenemos a chicos que vienen pidiendo ya minutos en primera, como Juanchis Arrea, como Pipero Bea, Juancito Herrera, que bueno, están muy bien, así que hay que cuidar el puesto, trabajar, le digo a todos, porque vienen los de atrás que vienen pidiendo minutos en primera. Sí, además, bueno, tocaste el tema de Pipero, entró y bueno, al rato hizo el gol. Sí, no, Pipero en el otro partido también entró muy bien, ahora volvió a entrar bien, así que sí, ojalá que sigan el camino, le dije el otro día en el vestuario, si se dice así, bueno, en cualquier momento vas a tener la camiseta titular. Lo importante de esto es decir que el equipo se va encontrando, se va afianzando, y también hay que olvidarse que comenzaste con una defensa, salvo Almada, que ya venía con una defensa prácticamente nueva, ¿no? Sí, sí, como sabíamos, a mí me hablaba, se nos fueron muchos jugadores de la defensa, así que se va afianzando, creo que, bueno, Gustavo se mueve en la experiencia que tiene, Joel también, bueno, levantó mucho Lucas, Lucas levantó mucho, y Agustín creo que hizo el mejor partido de lo que ha jugado, hizo el mejor partido de allá. Un Agustín Núñez que, tengo entendido, nunca jugó de 3, o jugó, o estás en ese puesto, porque siempre era medio, ¿no? Sí, sí, toda la vida él, el mejor puesto que le queda es ahí a la par del 5, bueno, es un surdo interesante, tiene muchas condiciones, le falta tranquilizarse un poquito, que eso se lo da al tiempo, es nuevo todavía, una pena que lo expulsaron al último por una tontera, por patear la pelota lejos, pero va a ir mejorando, los años le van a dar experiencia, los partidos le van a dar experiencia, así que va a ser un muy buen jugador para San Martín. ¿Tota aquí viene ahora? Y vamos a Serrano, así que, porque es al revés ahora, vamos a Serrano, así que una cancha chiquita, un partido totalmente diferente de este, en esta cancha les cuesta, estos equipos están acostumbrados con canchas reducidas, así que bueno, hay que hacer otro planteo, y tratar de traerse algo allá de Serrano. ¿Qué sería la última fecha de la primera ronda, digamos? ¿Una inicia? Claro, inicia la segunda ronda, vamos a Serrano, vamos a Villarroza y terminamos con el motocar acá en Maquina. La mejor de la suerte, trabajar en esta semana pensando en el próximo partido. Sí, sí, ya el martes hay que empezar a hablar con los muchachos, cómo tenemos que implementar el partido, sí, tenemos que traernos algo de Serrano, así ya estamos tranquilos para las últimas dos fechas.